¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de handbrook llamado Punching y Raven. Empezamos con el tutorialcillo. Veamos a nuestro personaje, primer rival. Ahí tenemos para ir atacando. Combos varios. Y primer rival eliminado. Vale, seguimos avanzando. No sé qué nos mandarán va a hacer por aquí ahora. Yo voy a tirar por ahí. Nuevos enemigos. Vale, evasión. Vemos a la vida de los enemigos. Tienes que estar ya eliminado. Ahora sí. Vale, para adelante. Ya vemos ahí. Está todo en chino. Así que las conversaciones se las voy a saltar todas. Vídeocillo por acá. Y parece que con eso completamos el tutorial. Bueno, ya vemos que algunas cosas como por ejemplo el aceptar o cancelar. Samuel Stoyle lo han traducido en inglés. Igual que el cargando por aquí. Y ahora a ver si se decide entrar. Ahí estamos. Vale, esto fuera. Ahí nos marca el tiempo que llevamos en la mazmorra. Bien, todo es fuera. Combos por 96. Lida por uno. Vamos. Bien, uno listo. Falta el otro. Vemos aquí abajo que podemos hacer más de estos combos. Este ya está eliminado. Más enemigos. Vemos ahí la nueva habilidad. Y ya se los ha cargado. Vale. Y este par de que ya está. Otro tutorial listo. Seguimos saltando. Fuera tú. A ver, ahora vamos contra otro personaje, tal parecer. Y más, qué rápido es. No me da tiempo a nada. Vida por 30. No le hacemos nada. Ah, y ya me ha matado. No he durado nada. Bueno, que seguro estaba predefinido que pasara eso. Así que fuera de aquí. Ya estamos en la pantallita principal. Vemos ahí prácticamente todo bloqueado. Tenemos ahí la Dungueo 1-1-1. Que sí podemos acceder. A ver. Vemos ahí recompensas. En la formación podemos llevar hasta tres personas. Esto fuera. No sé si es para meter aliados o para bots. Eso ya lo resolveremos más adelante. De momento vamos a ir a ver aquí cómo va la cosilla. Sin ser tutorial. Quería también ver si me deja modificar el tema de los gráficos. De momento, como no me dan libertad ninguna, pues complicado. Vale, estos están. Más amigos, si te doy a pausa. Combos. Y nada, aquí no veo yo ajuste ninguno. Pues nada, dale para atrás. Ese es tu pala ahí. Eh, pero no estaba eliminado. Ya lo otro. Vida por tres. Ahora sí. Vale, esto fue una. Confirmamos. Ahí tenemos las recompensillas. Y fuera de aquí Dungueo 1-2. Que es la que acabamos de desbloquear. A ver, voy a probar. Vale, es para personajes nuestros. Al parecer podemos llevar tres. De momento solo tenemos este. No tengo un show. No sé si me dejarán hacer algo en la principal. A ver. Dale para atrás. ¿Qué me tienes por aquí? Anuncios. Vale. Vamos a marcarlos aquí todos ya para que me quiten el botoncillo azulcete. Vale, todo listo. Dale para atrás. Por acá que te me tienes. Ahí no se ve nada. Tiene pinta de ser imitación de la amistad. El nivel. Aceptamos. Ahora vemos ahí como tenemos un amigo. ¿Qué más? Por aquí abajo a la derecha. Tenemos este gratis. Cuatro piezas de Green River. Tienen pinta de ser cuatro piezas de un personaje de dos estrellas. Por aquí está todo bloqueado. A ver, primera opción. Ahí vemos los personajes. Las piezas para poder desbloquearlos. 030. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Solo tenemos este. Por aquí materiales o algo para la experiencia. No tenemos nada. Grey Raven. Equipamiento para este personaje. Solo tenemos ese. No tenemos mucho donde elegir. Aquí vemos las características. Vemos que puede alcanzar hasta nivel 80. Y por aquí no tenemos nada para ponerle. Vemos aquí esto sería a base de piezas. Para ir mejorando lo de clase. Pero no las tenemos. Segunda opción. Vemos el equipamiento que tenemos. Este debe ser para otro personaje. Para esta mía. Pues no le sirve. Por acá. Esto está completado. Misiones. Que vamos completando. Conmigo. Hasta ahí de momento. Ahí está. Está bloqueada. Quería ver el mercado. Pero no sé dónde está. Primera opción por aquí. Las noticias. Segunda opción. Amigos. Y tercera opción. Este tiene pinta de ser para la primera recarga. Correcto. Con dinero real. Y casi seguro el mercado. De ser uno de estos que está por ahí bloqueado. Por ejemplo. Vamos aquí a ver. Ahí tenemos. Bueno. Igual es este de aquí. Simplemente tenemos 30 de estos. Que bueno. Nos daría para este. Ya vemos. No sirve para nada más. Podemos comprar tres de estos. Vamos. Grey Raven 5. Y tal. Vale. Dale. Y nada más. No hay más. Solo nos dejan también comprar una. Pues ahí te quedas. Déjame ver entonces. Por ejemplo. Si ahora va por aquí. Tenemos algo que le podamos meter. Aquí no hay nada. Le de por donde le de. Aquí no hay nada. No sé que me quieren aquí. Ah mira. Ahí tenemos para darle experiencia. Tenemos por uno. Dáselo. Level 2 de 2. Al parecer no puede subir más de nivel. 91 de experiencia sobre 40. Seguramente tengamos que mejorar algo. Luego por aquí. No sé que quiero hacerle. Dale para atrás. Esto creo que es para entrenar. Vamos a ver. Y a ver también si no le cuesta demasiado cargar. Que vemos que sí. A ver cargando. Ahí está. Y ahí tenemos la zona de entrenamiento. Como dijimos. Vemos el rival que nos ponen. Skillball. 6 de 16. 7 de 8. Vale. Vemos como nunca muere. Simplemente eso. Como dijimos. Zona de entrenamiento. Vale. Sálteme de aquí. Ya. Mira. Para la principal. Ha vuelto rápido. Por lo menos. Dale para atrás. Y lo único que podemos hacer. Es tirar de modo campaña. No nos queda otra. Nos toca entonces la 1.2. Vamos a por ello. Y vemos las posibles recompensas. Y esto fuera. Conversaciones. Se lo he dicho. Están todas en chino. Es un poco tonto. Y de mirarlas. Las saltamos. Y ya. Lo que molesta un poco es el tiempo de carga. De momento es lo que menos me gusta. ¿Qué pasa? No me deja moverme. Se queda aquí. No se quiere. Vale. Quiere que le demos aquí directamente. Por acá. ¿Qué me deja ya moverme? Ahora sí. Apuntar. Ya vemos cómo apuntar automáticamente. No tenemos mucho problema. Eso. Estos dos fuera. Otro enemigo más. Dale ahí. Este tiene bastante vida. Vida por 5. Vemos ahí. Vamos. Dale. Pues nada. Es que no se quiere morir. Ya está. Eso sí. Ha costado bastante para ser la segunda. Ha costado el suyo. Y bueno. Como ya más o menos volvimos un poquito por encima. Yo lo dejo aquí. Nos vemos. Chavales.